Oh, 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 oh Mi mejor forma de hablar es cantar, es la música, y aquí te digo todo Hay cosas que nunca te he dicho, que se me han quedado adentro Y hoy no quiero más esconder este sentimiento No es nada de inconfesable, no es nada del otro mundo Es que reflexioné y me miré en lo profundo Y eso es lo que te deseo, como el agua en el desierto Ya tú eres fundamental a mi equilibrio mental No te ofendas señorita, si esto ya no se me quita Si creo que sea romántico este instinto animal Sobrenatural ¿De qué vale la razón? ¿De qué vale la cordura? Si mi pobre corazón date por esta locura Yo quiero hacerte feliz, con mi amor sé que pudiera Tocaría el cielo, baby, solo si tú me quisieras Si tú me quisieras, si tú me quisieras Yo te daría mi vida entera Si tú me quisieras, si tú me quisieras Yo te daría mi vida entera Yo te deseo, tú me quisieras Ay, nos buscamos en toda la fiesta Para reír, para compartir, para contarnos nuestro vivir Solo me falta besar tu boca Acariciarte, volverte loca Llevo a llevarte lejos de aquí Y con mi amor a llevarte lejos de aquí Y con mi amor hacerte feliz, hacerte feliz Ay, ¿de qué vale la razón? ¿De qué vale la cordura? Si mi pobre corazón date por esta locura Yo quiero hacerte feliz, con mi amor sé que pudiera Tocaría el cielo, baby, solo si tú me quisieras Si tú me quisieras, si tú me quisieras Yo te daría mi vida entera Si tú me quisieras, si tú me quisieras Yo te daría mi vida entera Mario Crespo Mantide, romántico Hay cosas que nunca te he dicho Que se me han quedado adentro Y hoy no quiero más esconder este sentimiento Ahora no sabes Es solo que te deseo Como el agua en el desierto Como el agua en el desierto Si tú me quisieras, si tú me quisieras Yo te daría mi vida entera Si tú me quisieras Si tú me quisieras Yo te daría mi vida entera Si tú me quisieras